En el artículo segundo del resolutivo tercero del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra a la senadora Patricia Mercado, a nombre de la Cámara de Senadores, para referirse a la ciudadana Daphne Cuevas Ortiz, galardonada con el premio Elvia Carrillo Puerto 2021. Por favor, senadora Patricia Mercado. Bueno, primero, gracias, Laura Martínez. Creo que este Senado, con tu discurso, se ha dado cuenta de tu historia, de tu compromiso y de la altura para merecer este reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. De verdad, muchas gracias, nos comprometes con tus palabras. Saludo a la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero. Gracias, presidenta. A la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Mícher Camarena. Malú, te reconozco, te reconozco en todo lo que vales, de verdad. Saludo también a quienes acompañan a Daphne Cuevas y a Laura Martínez, todas compañeras de causas y de luchas. Bienvenidas al Senado de la República. Allá arriba y aquí abajo. Un especial saludo a la sobrina nieta de Elvia Carrillo Puerto, la señora Mirza Carrillo López. Muy bienvenida. Muchas gracias. En 2013, la medalla Elvia Carrillo Puerto fue creada, cito, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Hoy reconocemos a dos mujeres que precisamente esto representan, a Laura Martínez Rodríguez, a quien ya le otorgamos la presea, y a Daphne Cuevas Ortiz, directora ejecutiva de la Organización Civil, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Asociación Civil, a quien corresponde la presea 2021. Bienvenida, querida Daphne. Me siento honrada de que la mesa directiva me haya asignado para dar el mensaje de reconocimiento a Daphne Cuevas, quien recupera la herencia de la profesora yucateca, una de las precursoras de la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Este reconocimiento pone de relieve el valor de las libertades y derechos de las mujeres en una democracia. Lleva el nombre de Elvia Carrillo Puerto, la sufragista, la defensora del derecho de las mujeres a la educación y a la tierra, al control natal, a la libertad sexual. Quien creció en Motul, escuchando las voces de las mujeres campesinas, obreras, mayas, y supo muy pronto dónde se jugaban sus causas y sus lealtades, en una sociedad lacerada por la desigualdad. A Elvia Carrillo Puerto, la lealtad a las causas elegidas le exigía escuchar las realidades de la vida cotidiana de las mujeres y actuar en consecuencia. La trayectoria de Dafne Cuevas se distingue también por su perseverancia, talento, valentía para luchar por los derechos humanos de las mujeres en el ámbito local, nacional y muy destacadamente en debates internacionales. Dafne es una psicóloga y activista con una sólida formación académica y vital que ha llegado más allá de nuestras fronteras, y el reflujo de estos esfuerzos trajo en los años recientes una marea verde y violeta que sacudió la conciencia nacional. Por eso es que especialmente hoy una presea como esta no es un instrumento para impulsar victorias simbólicas o reconocer a quienes imaginan utopías. Esta medalla es hoy y especialmente hoy un reconocimiento por logros concretos, logros que culminan al reconocer el derecho a decidir de las mujeres con la despenalización del aborto y reconocer así la autonomía sobre nuestro cuerpo. La agenda feminista evoluciona y crece gracias a millones de mujeres que han puesto como nunca antes las causas de la igualdad de género en la mesa de debate, en las calles, en los medios de comunicación, en los parlamentos, en los tribunales, en los hogares, en las universidades. Sus reivindicaciones y propuestas están provocando un gran cambio cultural que transforma las cartografías mentales y emocionales. Los feminismos nos convocan a un cuestionamiento que se trabaja hacia adentro de cada persona y de cada hogar y que tiene repercusiones en la colectividad. Cuando vemos a miles de jóvenes y adultas tomar las calles, las redes sociales, las distintas tribunas nos animan a actuar. Desde su pluralidad, desde la riqueza de la interseccionalidad que se ha ido reconociendo en las últimas décadas, nos convocan a asumir responsabilidades. Y por eso hemos seleccionado a una feminista para la cual las convicciones éticas y políticas implican reconocer el derecho de otras, de otros, de otres para asociarse y expresarse. Dafne representa no sólo una causa, representa a aquellas mujeres que ya hacían incidencia en los congresos y los gobiernos a favor de los derechos de las mujeres mucho antes que tuviéramos estas composiciones paritarias. Su participación en organizaciones feministas y como consejera en instituciones públicas y organismos internacionales prueba que el diálogo es un elemento indispensable para el avance democrático y ella ha sido capaz en su historia de vida de construir sin renunciar a su contundencia, sin disipar su núcleo de valores. Dafne es un ejemplo de que se puede pasar de la calle a las oficinas, del activismo hasta la toma de decisiones públicas con toda congruencia. Visualizar un posible acuerdo no es fácil en contextos de polarización, de adjetivos, de descalificaciones. Pero Dafne, con su pasión, su inteligencia y gran conocimiento, encuentra siempre los caminos y las propuestas viables. Para mí es importante decirte, Dafne, que en el Senado te escuchamos, a ti y a quienes te acompañan, a ti, Laura Martínez, feministas amigas de toda la vida. Y no nos limitaremos a escucharlas, el compromiso se prueba en los actos, nos reconocemos en sus urgencias. Leemos los nombres de nuestras mujeres amadas, víctimas de feminicidio, violencia misógina, escritos en sus pancartas, las de ustedes y las tuyas, Dafne. Constatamos sus pañuelos verdes y estamos cambiando todo aquello que nos margina. Hace tiempo, cuando asumirse feminista era considerado indecoroso, un adversario político se refirió a algunas de nosotras con la frase, esas locas son feministas confesas. El intento de descalificación se sumó a nuestra ludoteca privada. Dafne es efectivamente una feminista confesa, para quienes los derechos de las mujeres incluyen innecesariamente el confesas, como lo fue nuestra querida compañera Marielena Chapa, a quien extrañamos tanto y quien recibió la presea en el 2018. Confesas como las jóvenes que toman las redes con textos como mi primer acoso y el Me Too, ellas que ya no están dispuestas a dejarse callar. En estos tiempos en que el movimiento feminista, con todas sus diversidades y diferencias, es tan potente, tan presente, reconocer a una feminista como Dafne es un mensaje para todas aquellas jóvenes con la vocación de transitar de un feminismo activista a uno que no renuncia a la movilización, pero que logra incidir en los lugares y momentos decisorios. Felicidades Dafne, gracias por tu talento, por contribuir a este movimiento histórico que es el feminismo. Permíteme aprovechar tu reconocimiento para hablarle a mis compañeros senadores, citando las tan prudentes y certeras palabras de la pionera Elvia Carrillo Puerto. Cito, no reprochamos a los hombres el alejamiento en que nos han tenido, consecuencia de los prejuicios rancios y de los viejos moldes en que nuestras costumbres se forjaron, pero tiempo es ya que exijamos a los hombres que experimenten métodos nuevos, es tiempo de exigírselos a ellos y nosotras a través de ti reconocernos. Muchas gracias.